La vida sin mí no existe Que jamás me dejará solo ¿Vos estás seguro de que son los mismos tipos? Poné un speaker, poné un speaker Estoy seguro, te estoy diciendo que estoy seguro Porque uno de los tipos yo lo vi, ¿entendés? Lo vi y no le sacaba la ficha de donde era Pero ahora que lo veo con el otro Que lo reconocí por el tatuaje, ¿entendés? Entendí todo ¿Vos me estás jodiendo? Dije, Naro, vos me estás jodiendo Ahora te das cuenta cómo es una persona porque tiene un tatuaje ¿Cuál es la persona? Bueno, me escuché cuando te hablo, Diego Digo que son los mismos Alejate de ahí, nosotros llamamos a la policía No la pongas a Brenda No, 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 a la policía no A la policía no puede ser peligroso Pueden estar armados Venite para acá Dije, Naro ¿Y qué querés, que los dejes escapar? Son tipos peligrosos Dije, Naro, vos no sabés si están armados Salís ya de ahí, salgan de ahí No, Diego, no, ni loco, no es mi estilo, ¿sabés? Yo no soy así Yo los voy a agarrar y los voy a obligar a que me digan quién los mandó a la casa No puedo creer Te juro, me indigna esto ¿Vos estabas presente cuando hace cinco minutos la llamé? Le dije, estamos llegando a tenerme preparado el vestido Me bajo, le digo, ya está No, no está, me faltan detalles, volvé mañana Es por gorda Porque yo le pedí que me lo tome Brenda Como ella no le va, ¿qué? Necesito que te bajes ya del auto y tomes un taxi Es una estupidez, Camila ¿Le podés decir que se vengan ya para acá? Espera Ay, qué hincha pelota que es este tipo, loco No me lo saco más de encima Al curso, no sé dónde estás, pero es que encontraron Salís ya de ahí ¿Estás loco, querido, no? Te estoy contratando justamente para no tomarme un taxi ¿Cómo me voy a bajar? Brenda, tomate un taxi, te lo pido por favor, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Vos confías en mí? Sí, confío, obvio que confíe Bueno, entonces bajate del auto y tomate un taxi Haceme caso No, que no estás entendiendo Sos mi guardaespaldas que me lleva a todo ¿No viste la película? And I will always love you No, esa parte ves que no Está bien, Brenda, dale, Brenda Canta conmigo un poco, que está linda la peli Pero ya sé, la película de Kevin Corner Y Wendy Houston Sí, está bien ¿Pero después de bajar del auto tomás un taxi, por favor? ¿Qué haces? ¿Con qué? ¿Qué hago con qué? ¿Qué lo estás llamando a Ringo? Yo lo estoy llamando a Ringo, no quedamos en eso Entonces lo voy a entrar en el contestador No, estoy llamando a tu hermana Bueno, está, no voy a llamar Si me estás diciendo que la llamara vos Ven, pero al final esto me pasa por ser buena y permisiva Que hacer lo que querés, que me decís, bajate de acá Yo entiendo, nosotros tenemos buena onda, confianza Que hay una cierta tensión sexual y todo Pero la idea que me digas, bajate del auto acá en este barrio Tomate un taxi, me parece mucho Digo, ni mi novio es así conmigo ¿Qué pasa, Diego, querido? Decíle a Ringo que se venga ya para acá, que es peligroso No, mi amor, Ringo es mi guardaespaldas No a tu secretario, ¿ok? Yo no le pienso decir nada, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué me sacás el teléfono? Que están todos locos ¿Me podés escuchar a mí? ¿Ves los dos tipos que están allá? ¿Los ves? Sí Bueno, uno de esos es el que nos atacó a nosotros Y el otro es el que entró a tu casa Así que yo necesito que te vayas Así me encargo de ellos ¿Puede ser? ¿Ok? Tomá Nos vamos a morir, Ringo Nos vamos a morir ¿Te podés bajar, por favor, Brenda? Bájate Sí, hay un taxi Bueno, bájate, sí, bájate Que me vean igual No, no, igual no haga ruido ni nada Bájate, por favor, dale Vos sos un güste Vos no tenés codio Yo te tengo que romper la cara, papi La nena está durmiendo La nena duerme ¿Loco? Oso Sí, sí, Oso ¿Y por qué no hablas con el nene? ¿Sí? Le dices que no me hagan este conventillo El nene, ¿qué conventillo? El nene, ven acá Ven acá a dar la cara, macho ¿Qué te metes con la zona? Vos están enfermos Me gusta usted No, no, es un talado Pero ¿por qué dije? Mira, es de cuarta, es eso Ojalá Rafael vaya y lo ponga a su lugar Vos no sabés que la mina de un amigo no se toca No te entra en la cabeza, ¿no? Sí, pero vos no sos mi amigo Ya sé, tío, amigo Sabés que no sé que sos mío Pero vos tenés que entender que la mina de un amigo no se toca Aparte vos no tenés novia, macho ¿Vos no tenés novia? ¿No sabés que te curtís otra mina? ¿Tu novia, cómo es? Sí, mira, esto lo voy a hablar con vos en otro momento Sí, como gente adulta No, 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 no Vos no lo vamos a hablar Ahora, ahora No, no, ahora no En otro momento Como yo quiera lo voy a hacer ¿Eh? ¿Eh? Perringo Alejo Escuchame una cosa Necesito que me ayude ¿Cómo? ¿En serio? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Eh? Sí, 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 sí Voy para allá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué me toca? ¿A dónde iba? Operativo, hay operativo ¿Qué pasó? Alejo Oso, no estoy con la zorra Che, no te das cuenta que la zorra es muy trola Por favor, es más fácil Ay, qué juro Te lo juro Pobre Rafael Sí Vos, igual pobre ya no es más porque ahora es millonario, vio ¿Qué? Ah, con los de que lo ganaron del 5 y 10, ese, así que ahora son ricos todos ¿Qué? ¿Cómo me estás codiendo? No, que no sabía Muchísima plata, parecía que con lo expuesto y todo, igual quedan como millones de pesos, sí Muchísimo Ya te mato, eh Tú me quitas a mis niños dos cuadras de aquí y yo te parto la cabeza, eh ¿No os oído? Jesusa, yo a usted la respeto porque usted es madre, porque usted es abuela, yo la respeto Y abuela, todos los que usted es, yo la respeto Pero ustedes tienen que tratar de escuchar No hable, escuche Un minuto Yo voy a decir, las cosas buenas y las cosas malas de Santino en Estados Unidos Nosotros allá tenemos de todo, tenemos cosas muy buenas, puede comprar lo que él quiera, puede caminar, andar Si usted es una vida exitosa allá, como la va a tener, porque nosotros nos vamos a ocupar de eso La gente allá te envidia porque sos exitoso, pero te envidia bien, no te envidia para que sea Te envidia para que sea, te envidia para que sea, quiero ser como vos, todos quieren ser como yo Ah, mira Todos van a querer ser como Santino, exitoso Ahora, lo malo, tenemos algunas cosas, sí Tenemos asesinos seriales, pedófilos, si el nene sigue resentido como el padre, puede agarrar una metracieta y mata a los compañeros Eso no va a pasar, porque va a tener una vida exitosa, entonces yo le propongo Una vida, una vida, escuche, una vida de cabotaje, acá, pedorra, o una vida exitosa allá en Estados Unidos con un montón de amantes Pagar a los dólares, los dólares Con dólares de 100, con los billetes de 100, se va a poder limpiar más cosas Pállate que eres un pandillero de cuarta, coño Te hablas Hasta ahora me he callado por el niño, pero no lo soporto más Aquí, aquí los tengo, a los dos A ti y a ti, Rolita Oye, de aquí no sacas a nieto porque te mato, qué cabotaje ni qué narices Y los dólares a los que haces, te los metes donde tú sabes o te los guardas para el hospital, que te parto la cabeza Tranquila No, 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 no Dios mío, dale con pernia, otra vez sopa, otra vez sopa, dale con pernia, ¿qué van a hacer estos dos? Ellos no lo sé, pero ellos los quieren liquidar, ¿eh? ¿Qué es lo que dices, hombre? Yo he venido de España, no de Colombia Bueno, cuando vino de España, cruza el charco ¿Por qué vino? ¿Vino por qué? ¿Por qué vino a buscar otro horizonte? ¿Quería buscar un país que le dé cosas que estaban mejores donde usted vivía? Tenía sueños Eso es lo que nosotros queremos, sueños Eso es lo que yo veo, el chico se va a ir apagando como el padre Quiero que se llene la mirada de sueños Allá tiene, tiene un, el éxito allá es infinito Todo eso lo tiene para él, Santino, ahí, ¿por qué no se lo van a dar? Si me llevo a ganar el 5 y 10, me voy a esos cruceros, ¿viste? Que te vas viajando por todos lados por un año Uy, pero no, no la puedo dejar a mi mamá sola ¿Pero la llevas con vos a tu vieja? No, ¿qué le voy a llevar si no me deja ni tomar alcohol, ni tirarme a la pileta? No me deja hacer nada ¿Pero vos ganaste el 5? Yo, no, ¿qué voy a ganar? Si me va no me deja ni jugar Decime la cosa ¡Basta, basta, loco! Basta, joder, dale Basta, joder, si querés después cuando vuelva te recago a trompada No, no, ahora, hablemos ahora Necesito tu ayuda, no lees por la necesito tu ayuda Porque Ringo necesita nuestra ayuda, ¿vamos? No, no, no creo que Ochoa pruebe esto Ochoa no tiene por qué enterarse Si se va a enterar, no sé cómo hace, pero siempre se entera Si se entera, se entera, da lo mismo Nosotros tenemos que ayudar a Ringo, nuestro compañero y nuestro amigo Así que vamos, vos maneja, vamos Es solamente cruzar el charco que se animen No sea bestia, hombre, que para ahí Estados Unidos no tiene que cruzar ningún charco No, no, está equivocada, está muy equivocada Nosotros fuimos, sacamos fotos ahí en Panapá Los griegos cortaron el continente Hay que cruzar el que sea en Panamá Ve que usted no sabe, no tiene mundo Jesús, a yo le puedo dar pasajes en primera, usted viaja ahí Los americanos somos así, Jesús No sabe, el viaje que se va a pegar Mira, cállate, mejor tú y Chirolita que me tienen harta este Que te sigue como una sombra por otras partes Vosotros me tocáis el niño y yo os pego un palazo a los dos que os dejo secos No me busques a Ariel, no me busques, ¿estamos? Yo no le estoy buscando, le estoy tratando de encontrar ¿Qué pasa acá? ¿Qué tanto griego? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, mi tufo? Para, 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 para ¿Por qué no me dejáis? Yo los mato de una vez, voy presa Pero libero al mundo de esta cruz Sí, déjala, déjala Jesús, Jesús Alza, tómate la voz Usted no entiende nada Pero algún día va a valorar este gesto Algún día se va a dar cuenta Se va a dar cuenta y decir Tenía razón Mira, no te hagas el profesor conmigo Vete, porque a mi niño de aquí no lo quitas Mira lo que la rodea ¿Quiere que Santino termine así? A la Jesús le repitá A la Jesús le repitá Tómatela, Alf Tómatela, vos Así es Arie, papá Vamo Vete ya ¿Qué le dijeron, Jesús? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Cuente, qué ¿Qué le dijeron? No, nada La están mortificando Que se quieren llevar a Santino A Estados Unidos Pobrecita, basta Jesús, le va a reunir Basta, ¿cómo que basta, hijo? Pero por favor Hay que aguantarse estos dos imbéciles Le voy a partir la cabeza como un zapallo Mira, como un zapallo Eh, Jesús, tranquilo, Jesús Usted sí que lo quiere a ver a Santino Si se lo lleva Yo le pago el pasaje Ahora con el lazo de Dios Ganamos el Green Day Y tenemos plata para tirar para el techo Así que cualquier cosa Yo le pago el pasaje, Jesús Mira, tú harías eso por mí Más vale, que bueno eres ¿No me preparás un platito de comida ahora? Nada, venga, venga Venga, vende conmigo Déjalo, déjalo al petizo Que pague algo Y una vez en la vida No paga nada A mí me apena mucho Que esté tan muerto de hambre Sí Eh, pero yo creo que las cosas Suben de precio Y pierden su valor Ya va siendo hora Decirle que no ganaron Ningún Kini 12 Shh, es el Kini 10 Aparte no digas nada No digas nada No digas nada Porque yo me quiero reír Ahora un poquito Ellos me cargaron mucho Con lo del videíto Ahora me río yo Se ríe Pepito Se ríe de Caneiro Me ríe de Caneiro Pero esa forma de obtener Una venganza personal Es algo Que va a traer cola Ya me parece un delirio Que Ringo sea custodio de Brenda Y ahora esto Pero ¿Qué hacen con esos delincuentes? No entendés Que se lo encontraron de casualidad Pero Brenda no responde el teléfono Tampoco llama Y en su condición Es un peligro esta chica ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que en su condición? ¿Qué pasa con Brenda? ¿Tiene algo? ¿Qué tiene? Lo mismo de siempre Elsa, mi hija No está loca Yo no dije eso Por favor, no, no Discutir No quiero discutir Lo que sí me parece una locura Es que Ringo Quiere agarrar a esos tipos Por fin, alguien que... A lo que estoy diciendo Hace media hora Iván, nadie me escucha Hace media hora Que estoy diciendo lo mismo Además Ringo está en horario de trabajo ¿Qué pasa si le pegan un tiro? Perdón, ¿qué quiere decir? ¿Horario de trabajo? ¿Qué? ¿Lo tengo que pagar por bueno? ¿Lo tenemos que pagar por bueno? Iván, por favor Ay, qué desagradable ¿Vos qué carajo te metés? ¿Qué carajo te mandó a hablar a vos? No sabés hacer ni una tostada Ni café podés hacer ¿Sabés lo único que sabés hacer vos? Es escuchar el chumerío detrás de la pared Eso lo sabe Yo no les voy a permitir ¿Qué no me vas a permitir? ¡Basta! 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 ¿Basta qué? ¿Dónde está Ringo? Yo mando a la policía No sé, no sé ¿Dónde está? No nos dijo Alejo ¿Te podés apurar? ¿Dónde estás? Sí, están acá Pero si seguís tarando Se van a ir No sé, no sé Si tienen fierro o no No sé Está grandote Que me cagó trompadas En el vale todo Sí, sí Dale, apúrate Entrá por San Martín Dale Dale, dale Chao Brenda, ¿cómo estás? Volví, Camis Volví ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acá estás? ¿Dónde? No, Camila No lo iba a dejar solo a Ringo ¿Qué? ¿Estás con Ringo? Dame, dame Dame, dame Hija, hija Hija, por favor No te arriesgues más A ver, papá Ringo es mi empleado Y yo me involucro Con mis empleados No sé como vos Que soy una negrera de cuarta ¿Entendés? Pará, pará, pará Pará Brenda ¡Brenda! Esta chica no está bien Ay, ¿dónde está Ringo? Se lo llevaron Ay, se lo llevaron Ahí está ¡Ey! ¡Chorro! ¿Qué le hicieron a Ringo? ¿Dónde está? ¿Qué vas al auto? ¡Andá al auto, hacerme caso! ¡Andá al auto, carajo! ¡Hacerme caso, Brenda! ¡Andá al auto! ¡Máximo, ocúpate del otro! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! No, no, no Soy religioso Soy cura ¿Podemos hablar? ¡Por favor! ¡Loro! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Me extraña, Fulgencio, por favor. Sos el mejor sastre de la zona del Delta. Necesito los mejores trajes con las mejores telas. Por la semana que viene. No, no puedo esperar, no puedo esperar. Quiero todo ya. Lo más caro, lo más caro. Sí, te mando un adelanto de 500 pesos con mi cadete. Guachín, llévaselos. Ok, chao. Pero para nada, no se habla que somos millonarios. ¿Por qué no te buscamos un secretario mejor? Si yo también ahora soy millonario con vos, ¿no? Es cierto, sos parte del directorio también. Y bueno, entonces mi puesto se lo doy al Pepe. Ah, no, Pepe, que no es mi puesto, te lo doy. No, gracias, te agradezco, corazón. Sería como ir para atrás, involucionado. No, gracias, guachín. Y bueno, entonces te lo doy a boda, macho, que no hace nada. No, yo tengo prohibido todo lo que tenga que ver con escoba. Ah, tráeme un vermú, por favor, que lo paga él. Después el siguiente lo pago yo, después lo pago él. No, 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 yo te dije que te paga el de la mañana y el de la noche, ¿está claro? Ah, bueno. Y bueno, si vos andas eligiendo una casa que yo te la ceño, te la compro. Tarde, ya la ceño, papá. Tarde, ya la ceño, papá.